He mejorado desde que llegué hace unas semanas que estoy, creo que me falta un poco físicamente, no te puedo decir cuándo voy a estar 100%, pero la idea es entrenarme todos los días al 100% y bueno, tratar de ponerme lo mejor físicamente posible, lo antes posible. En general, Lagos, ¿para qué está este Pumas? ¿Mejorarlo? ¿Qué se hizo el torneo pasado que prácticamente fueron el peor? ¿Pensar en clasificar, el campeonar con todos los refuerzos que tienen? ¿Para qué está esto? Seguro que a medida que pasen los partidos vamos a ir viendo para qué estamos, pero la idea es esa, recuperar la confianza, hacer un buen papel y bueno, a medida que pasen los partidos veremos para qué estamos. ¿Es complicado el fútbol mexicano? ¿Lo ven desde afuera? ¿Cómo ven en nuestra Liga? Complicado el fútbol creo que es en todos lados a nivel profesional. Realmente tienen algunas acciones, sobre todo el aspecto físico, como te decía antes, el tema de la altura. En Argentina se juega un fútbol muy físico también, muy friccionado, donde no te dejan espacio para jugar. Yo creo que aquí en México por ahí tenés un segundo más para pensar y para jugar, porque los equipos intentan jugar al fútbol. Así que yo creo que va a ser algo similar, que me voy a tener que ir adaptando. Muchas gracias, Lago. Oye, Diego, un momentito. Platícanos un poco de tu fe, que eres un jugador de mucha fe, de mucha creencia en Dios. Sí, soy católico, creyente, practicante. Creo en Dios, en que está siempre con nosotros apoyándonos. Y bueno, ojalá que, no tengo dudas, que este campeonato nos va a acompañar y si hacemos bien las cosas va a salir todo bien. Oye, vienes a un país de creyentes, ¿no? Esto también es una motivación, ¿no? De que el país cree en... Sí, seguramente. He estado en el interior de Argentina también y se practica mucho más la religión que en otros lados, que en la capital federal. Y bueno, me siento muy a gusto. Oye, la Basílica de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, ¿te interesa? ¿No te interesa? Sí, voy a tener que ir a conocerla, pero de a poquito, recién estoy llegando. Diego, ¿cómo te ha sentido en estos primeros días ya con el equipo? Bien, bien. Los muchachos me han tratado muy bien, me han recibido de la mejor manera y, bueno, adaptándome sobre todo a... Bueno, a la altura, creo que lo que más necesito es ponerme...